El porque... Él no estaba... Él estaba más o menos como yo. No estaba flaquito, pero estaba fuerte. Joder, te estoy hablando en cuatro meses, en un machete de este tamaño pero... El cuñado mío pesaba... 140, 138, 136, 140 libras. Están 180 libras con testosterona... 20, 20, que hay que hacer el lío. La gente no deja más nada. Él no es cierto. Están 180 libras. Como tú y yo. Te digo que quería coger 20 libras. Ya cogemos como 40, si quieres ir. ¡Venga! 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 ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Dicciplina! ¡Venga! ¡Venga! Es que... ¡Venga! y él me explicó y me dijo no se engañen esto es 30% ejercicio 70% comida me dijo el ejercicio es necesario pero esto es 30% ejercicio 70% él tiene una cosa ahí que te coge te mide, te da y te dice tienes que comentar cosas, tienes que hacer todo ejercicio es que y si en el tiempo en el tiempo tú entrenando con él en el tiempo él te mide y no bajaste él te dice no me digas mentira yo cojo ahora mismo te lo juro yo cojo ahora mismo y digo estamos juntos empezamos juntos ahora le digo y en agosto también hay otra cosa también hay otra cosa que no es mentira que los músculos tienen memoria ahora tú lo veas a él así me da medio foquito me da medio foquito pero mira estamos subidas y ya es así como esto ya lo juro lo llevo así a un fin lo llevo así ya no la vida la gente me dice ¿papen? 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 a un cabazo se me va a poner que no 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 se me va a poner de fábrica Ya, los libros calados no salen de fábrica, hay algo fuerte. Ellos tienen ejemplos, ejemplos, ejemplos. Arriba, ¿no? Arriba, ¿no? Arriba, ¿no? Se conocen, ¿no? Se conocen, ¿no? Se conocen, ¿no? Arriba, ¿no? Arriba, ¿no? Arriba, ¿no? Arriba, ¿no? Ay, es cierto. ¿Dónde, acá tiene uno de los niños. Mira, ahí está pasando differentiando своеаничas, y grande Street Dunjils, Me voy, me voy. Me voy, me voy. Me voy. Me voy, me voy. 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 Me voy.